qué tal familia bienvenidos a otro vídeo más aquí en tu canal de youtube el capitán rd gracias de verdad por el apoyo suscríbete dale me gusta comparte ayúdanos a seguir creciendo activa la campanita ahí está activa la campanita de notificaciones te voy a hablar de batman y señores el conejo malo que este señor ha demandado a una empresa cervecera en la florida eeuu es que esta empresa señores miren miren ahí miren yo tengo aquí lo de la empresa cervecera que batman y ha demandado pero antes de eso recuerda que tú tienes que suscribirte dale me gusta compartir también por supuesto escribirnos ahí en este vídeo desde qué país y ciudad estás viendo nuestros vídeos pero continuamos con batman y el conejo malo te hablo de batman y señores un hombre que ha crecido muchísimo en los últimos años muchas inversiones muchas situaciones positivas un hombre que mensualmente tiene mucho streaming que en realidad ha estado en eventos super gigantesco como es el super bowl doble 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 tiene un equipo de vano sexto este señor nosotros nos hablamos de osuna que podría ser el primer artista visionario en el género urbano batoni no sé qué era detrás batoni hay que ver las inversiones de batoni hay que tomarlo en cuenta batoni el conejo malo benito señores miren esa es la cerveza esa es la presentación de este cerveza San Benito Bad Bunny presentó una demanda contra la cervecería Unbraided Brewing Company no sé mucho eso así en inglés con sede en Healer acusándola de usar ilegalmente su nombre imagen y semejanza para comercio de una de sus marcas de cervezas ahí está usted está viendo la presentación bueno ese Bad Bunny que está adelante hay un conejo un ojito entonces la demanda fue presentada este lunes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Miami Benito Antonio Martínez Ocasio nombre real de Bad Bunny dijo que la compañía dio el nombre a uno de sus productos San Benito el cual es el mismo que Martínez Ocasio también utiliza para brindar sus servicios San Benito señores además en la imagen de la lata de cerveza se puede observar un hombre parecido a Martínez también rodeado de imágenes distintas de distintas imágenes que los fans asocian al artista incluyendo un conejito como le dije el símbolo de un tercer ojo cita la demanda de Bad Bunny si yo le busco por aquí a ustedes déjenme buscarle esto a ustedes por aquí miren la presentación yo se la voy a acercar vamos a acercarla para que ustedes vean ahí están entonces vamos a acercarle un poquito más ahí ustedes están viendo porque tiene el símbolo de un tercer ojo tiene un conejito están viendo el conejito el ojo si yo quisto por ajá si ya me ve ahí está el ojo ustedes están viendo el ojo bien San Benito entonces Bad Bunny procedió a demandar a esta empresa cervecera entonces aquí tengo lo que dijo el fundador de la cervecería Saclayo Swanson admitió que el diseño de la lata de cerveza se parece al boricua y que las ventas de la marca de San Benito fueron destinadas hasta que otro diseño sea desarrollado las ventas de la marca o el diseño fueron destinadas hasta que otro diseño sea desarrollado aunque se niega a dejar de usar el nombre San Benito ya que no existía un registro del nombre que evita o para evitar que el mismo sea usado en marcas de bebidas alcohólicas eso es lo que está pasando sucediendo con la demanda de Bad Bunny a esta cerveza entonces el sitio web continuó el martes mostrando imágenes enfocadas en el traje que también fueron vendidas por la cervecería en dichos y stickers se han lucrado wow la cervecería nunca buscó o obtuvo permiso para utilizar el nombre de la marca comercial o la imagen de Martínez Ocasio para ningún propósito además la compañía nunca respondió a la carta de cese y desistimiento afirma la demanda señores y es algo bien serio ahí está la marca de cerveza San Benito donde Bad Bunny Bad Bunny nada más y nada menos ahí está ha demandado a esta cerveza esta marca de cerveza la ha demandado Bad Bunny no está contento nadie estuviera contento claro que no entonces esa es la situación de que Bad Bunny ha demandado y hay que tener mucho cuidado con los nombres hay que evitarse un lío un problema utilizando nombres de marcas logos semejantes ustedes saben lo que pasó con Facebook que Mark Zuckerberg le cambió el logo y eso meta y salió una empresa de que oye me está haciendo casi lo mismo el mismo logo fue lo que pasó con marcas con marca país aquí y ha pasado con distintas marcas recuerda marca país que salió un logo para un play situaciones pero hay que tener mucho cuidado con eso señores esa es la situación de Bad Bunny repito que ha demandado a esta cerveza que tiene que tiene el nombre San Benito en la Florida tiene ojo tiene un conejo tiene lo tiene la ese Bad Bunny eso de Bad Bunny yo cuando vi la imagen dije pero esa cerveza es un producto nuevo de Bad Bunny wow se metió a está copiando los pasos de residentes no copiando residentes tienen una cerveza entonces dije oh pero mira que bien que Bad Bunny lo está haciendo así está invirtiendo hace su inversión y está invirtiendo en esto así que ya lo saben suscríbanse denle me gusta compartan el capitán RD clar y llanamente hablándote para que entiendas y también para que toda esa gente que está fuera del país también comprendan las situaciones aquí en República Dominicana y los de aquí comprendan las situaciones que viven los artistas en el mundo entero ya lo saben suscríbanse denle me gusta compartan el capitán RD let's go let's go